Hola, hola amigos, muy buen día. Mi nombre es Julio Carvajal, director del Centro de Acopio de Setas Orellanas, Hongos Comestibles. Hoy les quiero hacer una invitación a las personas que están iniciando su cultivo de setas orellanas y quieren producir su propia semilla, su propio micelio, que quieren aprender cómo hacerlo. Entonces les estamos ofreciendo, les estamos invitando a participar en un curso de producción de semilla. Ustedes saben que al reducir costos de producción de semilla, nuestro cultivo va a ser más óptimo, va a ser más rentable. Vamos a tener la garantía de contar con un buen micelio para nuestro cultivo. Así que a ustedes que les interesa, nos pueden contactar. Acá les dejo el número de teléfono para que nos contacten y así poderles brindar mayor información. Bienvenidos a todos.